D-Y Ey, yo Siqui-tiqui-ta, siqui-tiqui-ta Peligro, oh, oh Siqui-tiqui-ma, siqui-ta, ah Caliente, eh, eh Siqui-ta, ah, D-Y-wa, ah Siqui-ta, Daddy Young, oh, oh You know, baby Usa lo que yo quiero, baby Come on Modélame así, te amora tu mejor Puse, puse, puse Puse, puse, puse Víbetelo así, te amora tu mejor Puse, puse, puse Puse, puse, puse Modelame así, te amora tu mejor Puse, puse, puse Puse, puse, puse Víbetele así, te amora tu mejor Puse, puse, puse Ella explota como any crack Jugea como B-Pap de crack Se ve como Tiger Banks Es algo, ay, ay Ella es una nena, Daddy Su peri, su sexy, daddy Es otro nivel Tocable, no la pueden ver Mami, frente al webcam Fácil, su pie, mi plan A la cosa de la tuya, como nadie la sabe hacer Ponte para tu foto Me saque de loco Ahora dame la pose más sensual que sepa beber Modelame así, te amora tu mejor Puse, puse, puse Puse, puse Eso es lo que sepa beber Y vértelo así, te amora tu mejor Puse, puse, puse Puse, puse, puse Modelame así, te amora tu mejor Puse, puse, puse Puse, puse, puse Puse, puse Víbetele así, te amora tu mejor Puse, 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 puse es latina, next model, tiene su estilo caro, yeah, cuando baila con nadie la comparo, ella está mandando en el club, en mi lista la tengo en el top, es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle, yeah, sigue así, tu movimiento lo siento, me está quitando el aliento, cuando te pegues frente de mi bebé, modélame así, dame ahora tu mejor, pose, 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 pose El mejor de todos los tiempos y a todos los sabés A todos como el músico lo voy montando a presión Con menes y talentos de barrio y de hoteles Te pico Manu Sánchez Carlos Martín